Dos hombres se enfrentan cargos esta tarde por el supuesto secuestro de un joven en Midtown Manhattan. Informes de prensa aseguran que se trata de un sobrino del expelotero, Alex Rodríguez. Pero Alfredo Acosta tiene los detalles y las reacciones de la oficina del representante de Alex Rodríguez. Adelante, Alfredo. Efectivamente, Nilda y Jorge, pues es una situación que comenzó justamente aquí en Times Square con la venta de un vehículo, de acuerdo con lo que nos dicen la policía, después de una intensa búsqueda, los detectives del departamento policial de la ciudad de Nueva York finalmente dieron con la víctima que fue llevado a un hotel a otra parte de Manhattan desde donde supuestamente se había estado incluso solicitando dinero por su rescate. El hecho de acompañar a un amigo a vender un carro de lujo terminó mal. Norberto Susini, de 29 años, un béisbolista de ligas menores e hijastro de un medio hermano del expelotero Alex Rodríguez fue víctima de un inusual secuestro, según la policía. Pero lamentable, de verdad. Susini y su amigo, el dueño de un Lamborghini valorado en unos 600 mil dólares, se habrían reunido con dos presuntos compradores en un hotel de Times Square. La negociación se salió de control, según la denuncia, y Bernardo fue llevado a la fuerza a otro hotel de Uptown, de donde hasta exigían un rescate. El crimen en Nueva York se ha puesto muy feo. O sea, ya no hay cómo caminar con libertad, hay que tener mucho cuidado. El incidente que se produjo en horas de la noche de este miércoles terminó con los dos supuestos compradores arrestados. Nos comunicamos con las oficinas de Alex Rodríguez luego de que informes identificaran a la víctima como su sobrino, pero se limitaron a explicar que no es familia de sangre del expelotero de los yanquis. Y está pendiente que esas dos personas que ahora están bajo arresto se presenten frente a un juez para ser instruidos de los cargos por secuestro. Eso todavía no ha ocurrido, se espera ocurra en las próximas horas. Es lo que tenemos en vivo desde Manhattan. Regresamos ahora a los estudios. Gracias, Alfredo.